Y el Shafa decide abandonar el proyecto de José Mapaquirri y el Shafa. Y nosotros hemos hablado de que se va a trabajar afuera de la asamblea a vender chochos. Es mentira. Queremos saber, y el público que nos está viendo alrededor de todo el mundo quiere saber cuál es la verdad detrás del puesto de chochos. Ah, de los chochos fiestas superestar. De los chochos fiestas superestar. A ver, ese capítulo. Verás, en ese capítulo nuevamente vuelve la política a mi vida. Me contacta un amigo de Ibarra. Ya estábamos en el show de Josema. Josema y Paquirri sonando al aire, todo. Estábamos creo que en la deportiva, ¿no? ¿En la pública? No. En la radio pública. En la radio pública fue cuando ya ganó. No, en esa época gana Rafael Correa, entra Gabriela Rivadeneira de asambleísta, pasan un mes, dos meses, y pasa el programa radio pública. Pero antes de eso estábamos en la deportiva. Entonces, me involucran en una campaña política ahí, haciendo el marketing, moviendo, grabando y todas estas cosas para la candidata en aquel momento. Me metí nuevamente a la campaña, hicimos campaña, se movieron las cosas, gana, yo estuve involucrado en la campaña de Gabriela Rivadeneira, gana Rafael Correa, gana Gabriela Rivadeneira, Gabriela entra de asambleísta, y luego es nombrada presidenta de la asamblea. Y entre eso, yo llegué a ser parte como que del grupo íntimo de ella, ¿no? Me llevaba súper bien con ella, con el esposo y con las personas que estaban más cerca. Y una vez ella me dijo, yo quiero tenerte, que tú sigas siendo parte de mi equipo, yo no quiero que esto se acabe aquí, sino que tú sigas trabajando cerca de mí. Que estés aquí, porque en esto necesito gente de confianza, y te tengo mucha confianza. Entonces, ve, yo quiero que sigas conmigo. Entonces, me hizo una propuesta para que yo siga siendo parte de su equipo. La primera propuesta, le dije que no, porque lo mío es la radio. De ahí me hizo una segunda, de ahí me hizo una tercera, cuarta, y a la quinta, que ya prácticamente me dijo, ve, es un puestazo. Es un puestazo, piensa en tu familia, serían dos, tres añitos y todo bien. A mí lo que más me interesa es que estés aquí, no sé qué. Ya no, o sea, ve, ya, si no aceptas esto es que eres bobo. Así es, literalmente, ¿no? Y nos abandonó. En cierto momento me pone como que entre la espada y la pared, ¿y ahora qué hago? Si lo mío es hacer radio. Y fue así, ¿no? Pero fue esta frase que en algún momento llegó a mi cabeza y que dije, sí, tal vez. Mi sueño siempre ha sido tener una radio. Siempre fue, quiero tener una frecuencia de radio yo. Entonces dije, capaz por aquí es el camino. Capaz por aquí conozco a alguien. Capaz sé cómo hacer el proceso para poder participar, poder plantear el proyecto o algo. Entonces, eso fue lo que me hizo en mi cabeza decir, voy a hacer, voy a aceptarlo y digo, por aquí quizás me pueda enrumbar y saber cómo poder llegar a tener en su momento una frecuencia de radio. Entro, me fui a trabajar a la Asamblea Nacional y a la semana, a la semana yo ya estaba arrepentido. O sea, los cinco primeros días a los cuales yo ya entré a trabajar allá, ya estaba arrepentido. Porque mi vida era hacer radio. Mi vida era hacerlo con ustedes. Y yo, yo escuchaba a veces el programa y lloraba, pana. Yo sí se me iban las lágrimas ahí, porque yo quería... Así es, Chafa. Chafa dice, yo algunas veces escuchaba el programa y sin mí era un desastre, tanto que lloraba. Ajá. El proyecto lo están acabando. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Me están dañando el proyecto. ¿Cuánto tiempo te fuiste del programa, Chafa? Ocho meses. Ocho, qué hijo de... Ocho meses. Ocho meses. ¿Por qué? ¿Cómo aguantaste tanto? Si a los cinco días ya no soportabas más. Ocho meses, sí, sí, fue realmente un castigo bien fuerte ya. Y esa época del Chafa en la asamblea fue bonita también. El lado bueno, digo. Fue bonita porque de ahí se inspira la canción Chocho Fiesta Superstar, que está en nuestro... Segundo. Segundo disco en el Chocho... Meyocos con... ¿Cómo es? Leche con Meyocos. Los tres discos de José Mipaquirri están en el Spotify, en el YouTube Music, en el Apple Music, en todas las plataformas de streaming. Encuéntrenos como José Mipaquirri y el Chafa y ahí pueden escuchar nuestra música todo el día. Chocho Fiesta Superstar está inspirada en la vez que nos abandonó ocho meses el Chafa y se fue a trabajar en la asamblea vendiendo chochos. Y entonces, ahí es también donde yo digo, uno hay que seguir las cosas que te gustan a ti, ¿no? Y no dejarse llevar por el dinero, porque en cierto momento la balanza era, en la asamblea gano súper bien. Y voy a renunciar a esto por irme a hacer un programa de radio donde voy a ganar, no lo que estoy ganando acá. No ganábamos mal tampoco en esa época, se ganaba bien, estaba muy bien el programa. Entonces, no, no importa, dije. Lo más difícil es, ojalá mis socios me perdonen y me den la oportunidad de volver a ser parte del equipo. Y así fue, los busqué y les dije, ¿no? Muchachos, quiero regresar. ¿Hay chance o no hay chance? Y volviste nomás como si nada. Y realmente nunca me fui, porque pasamos un contacto. Sí, hacíamos el segmento Hola Shafa. Hola Shafa. Claro, a ver, en el aniversario que fue en la Radio Pública de Ecuador, yo también fui al aniversario. Habían cosas que nos encontrábamos para seguir haciendo. Entonces, no, prácticamente creo que nunca me fui. Pero sí, esa fue una mala decisión que sirvió mucho para crecer más, ¿no? En los ideales y en hacer lo que a mí más me gusta, en no volver a pensar nuevamente de esa manera.